sin costo. El equipo de Rampla Junior y Cerro están empatando 0-0 en el Classic con el Trócoli. Todo esto en 36 minutos. Quedará aproximadamente unos 14-15 minutos más para jugar mínimo. Debido justamente a todo lo que ha sucedido con el tema de la detención del fútbol, malos cambios, etc. El pelotazo por parte del arquero Balón que va cayendo en la mitad del campo de juego. Pelea Cerro. Se la termina regalando a Fachir. Acelera Fachir. Fachir tocó para Bronsman. Pelea Bronsman. Cae Bronsman. Bronsman tocó. Va para el mago Cachi. Termina tramando Brum. Brum jugando para el gato. Tancredica hacia la magia. Va a jugar por derecho. Tocó hacia el medio. Domina Tabaré. Uruguay Vélez. Se enciende Tabaré. Escapa Tabaré. Escapó de uno. Escapó de dos. Hay falta sobre Tabaré. El árbitro entiende que no. Tiene que volver atrás. Acá se viene Fachir y encara a Rampla. Tocaron para que se venga Bronsman. Termina reventando Darío Deniz. Bola que consiguió Isaac Méndez peinándose al medio. Va para el mago Cachi. Cachi le va jugando hacia afuera. Ahora sí es todo tensión en el partido. Lo va consiguiendo Rampla por parte de Silvira. Silvira para el mago. La contra la Cachi. Acereró. Va de la lucha al medio. Tocó. Giró Bronsman. Le va a pegar al arco el argentino. Sigue Bronsman. Pelea Bronsman. Lucha Bronsman. La perdió Bronsman. Balón que vuelve a conseguir la cerro por parte de Pereira. Pereira cambiando para el gato. Se viene Tancredica. Tancredica. Manda a buscar el fusilero. Atención que se viene Nico González con el balón. Acerena el fusilero y encara. La están pidiendo por el medio por Dina Landín. El pelotazo cruzado. Va para Tabaré. Uruguay Videa. La dejó corta. Rampla Gino. Le prende el gato. Gol. 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 Acerró el gato Tancredi. Un colazo del gato Tancredi que tomó la pelota. A medio distancia para clavarla. Por arriba del arquero. Y bueno, le entró con sus pensos pegando en el techo del arco. Para tocar la ilusión de Lucha. Para que el corazón al Luis Celeste lata fuerte aquí en su estadio. Para que en el trócoli otra vez cerro termine emocionando a su gente nuevamente en un clásico. Para que el villero encuentre el gol del gato Tancredi que tanto reclamaba Lucha. El gato que tanto necesitaba Lucha. El gato que tenía que aparecer un día. Que apareció en el día soñado. Apareció en el día marcado. Apareció en el día más importante para Cerro. En el clásico en su casa. Gana Cerro. 1 a 0. Gol del gato Tancredi. Gol de la ilusión de Lucha. Gol para Terina el barrio. El Celeste y Blanco. El gato. El gato dice que Cerro. Está ganando 1 a 0. Golazo del 32. Que apareció. Apareció en el momento marcado. El cerro. El cerro en este momento es Celeste y Blanco. Reclamaban al referente. Reclamaban al capitán. En una jugada que se genera por izquierda. El fusilero Nicolás González sale de la zona de influencia. Levanta el centro para Tabaré Vives que intenta controlarle. Termina quedando larga. Y eso hace que Tancredi llegue con una posición inmejorable. Para sacar el remate sobre la medialuna. Calza su botín derecho. Cara interna de la pelota que supera por arriba. A Tabaré Marichal termina pegando en el travesaño. Y la pelota pica adentro. Se besa el escudo el gato Tancredi. En el momento más importante del partido. Cuando Rampla había tenido una chance clarísima. El Darío Dennis había tapado. Apareció el capitán. Apareció el gato Tancredi. La mandó al fondo de la red. Y esto dice que Cerro gana 1 a 0. El clásico gana 1 a 0 sobre el Rambla Juniors. Sport 890 más. Mucho más. Y esto dice que Cerro gana 1 a 0 sobre el Rambla Juniors. Y esto dice que Cerro gana 1 a 0 sobre el Rambla Juniors. Y esto dice que Cerro gana 1 a 0 sobre el Rambla Juniors. Y esto dice que Cerro gana 1 a 0 sobre el Rambla Juniors. Y esto dice que Cerro gana 1 a 0 sobre el Rambla Juniors. Y esto dice que Cerro gana 1 a 0 sobre el Rambla Juniors. Y esto dice que Cerro gana 1 a 0 sobre el Rambla Juniors.